¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos nuevamente a Fluximari, nuevo videíto diario, como siempre os traemos. Estamos en Brockhaven, Brockhaven, así que like. Sí, muchos like y suscribirse, por supuesto, si no estás suscrito. Oye, estamos aquí con seguidores, con seguidores que nos quieren mostrar secretos de Brockhaven. Y pues nosotros estamos súper dispuestos, ¿verdad? ¡Hola, hola, hola, Matt! Aquí tenemos a nuestro amigo, Matt. Y vamos a seguirlo, dice que le sigamos, vamos, venga, vamos, Matt. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en su coche! ¡Bien, bien! A mí me encanta. A mí no tiene que conducir. ¿Viene Solcito también? ¡Uy, que lo hemos dejado atrás! ¡Uy, corre, Solcito! ¡Ah, qué tipo ni ángel! ¡No sé lo que ponía, no lo sé! Bueno, venga, va. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, en el coche de Matt. Mirad qué guapo, me encanta jugar con Matt. Porque lo tiene clarísimo todo. ¿Sabe a dónde ir? ¿Sabe qué secretos hay nuevos en Brockhaven? ¿Se ve qué es eso? ¡Vamos, Matt! ¿Un cementerio? ¡Un cementerio, no me gusta! Se ha metido en una tumba. Atención. ¡Uy, uy, uy! ¡Atención! ¡Nos acabamos de meter en una tumba! ¿Vale? ¿Y ahora qué? No veo lo que dice. Abre ahí el chat, abre. ¡Qué miedo da! Este es el primero. Es el primero, vale. Ah, que te puedes meter en una tumba. Lugar donde te puedes esconder, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a poner aquí, perfecto, Matt. Perfecto, Matt. Vale, vale, vale. Yo le pongo Matt así, así te miro antes. Vale. Bien. ¿Y ahora cómo escapamos de ahí? ¿Pegando un salto, será? Ahora, ahora, ahora. Venga, a ver. Ven. Bueno, te seguimos. Me encanta jugar con Matt. Es de verdad. Nos lleva directo a lo que queremos ver, a lo nuevo de Brockhaven. El primer secreto ya lo tenemos. Oye, se ha quedado. Ah, no, viene detrás. Ella viene patinando. Viene con un patinete. Viene con el patinete. Yo creo que ese coche es para dos plazas, por eso. No se puede sentar nadie más. Fijaros cómo mola, Matt. Cómo me lleva a los sitios, de verdad. Muchísimas gracias. Oye, si sabéis más secretos, así como Matt, ¿vale? Contarnos, contarnos cosas nuevas de Brockhaven que no sabemos nada. Somos nuevos. Estamos escalando. Viendo por encima del tejado de la ciudad. ¿Es una montaña? ¿Es una montaña o es el tejado de la ciudad? ¿Cómo en una ciudad o en un tejado, Ángel? No lo sé. Pero mira, se ha colado por aquí debajo. Es increíble. Oye, pero ¿dónde me lleva Matt? Oye, me está dando un poquito de vértigo. No me gusta mucho las alturas, ¿eh? Yo ya estoy cansado. Yo ya estoy cansado. Pero, ¿cómo corren estos chicos? Pero que van como patinando. Van con otra cosa. No van andando como tú, ¿eh? Yo creo que van, este, esquiando. Van en alguna... No sé, no sé. A ver, ¿llega hasta la cima? ¿Puedes llegar hasta la cima? Yo voy aquí al lado de Matt. Matt, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Uy, se queda muy pequeñito Matt, ¿no? Sí, está pequeño. Está hecho bebé. ¿Qué te ha pasado? Matt. Oye, mola. Esto es como si estuviésemos esquiando. Igual es la montaña del juego. Es como esquiar. ¿Sabes? No tengo ni idea. Pero, Matt. ¿Dónde está? Se me ha perdido Matt. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ve qué dice? No sé lo que ha dicho. No sé lo que dice. No te entiendo, Matt. ¿Dónde está? ¿Me ha llevado aquí arriba? Sube, sube. Sigue subiendo, Ángel. A ver. Pero, ¿dónde está? Que yo no lo veo. No, yo tampoco no lo veo. No lo veo. Ahí abajo. Ahí, ahí, ahí. Por aquí. Por aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Por aquí. ¿Se ve que te tienes que hacer pequeño o algo? Por aquí. Vale, ahí hay un hueco. Métete. Métete. Vale, ok. Tú sigue, sigue. Si no puedo seguir, Matt. No podemos seguir, ¿no, Ángel? No puedes agacharte ni hacer nada, ¿no? Ah, sí, agacharme sí que puedo, ¿no? Donde sale la cabeza de color amarillo, vamos con el siguiente. A ver. Cabeza de color amarillo. Madre mía. La cabeza de color amarillo. ¿Vosotros veis alguna cabeza? Avatar size. Big. Smaller. Creo que es eso, ¿no? ¿Aquí? El pequeño, sí. Madre mía. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira. Sí que es. Ya me voy atiendo de minuto. Ay, te estás haciendo el pequeñito. Vale, ahora sí, ahora sí. X, X. Ahí. ¿Te has hecho pequeñito? Ya me he hecho pequeño, Matt. ¿Dónde está? Matt. ¿Dónde está? Se quedó afectado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ven, ven, ya te sigo, ya te sigo. ¿Te puedes meter? Uh, está todo oscuro, no se ve nada. ¿Qué sucede ahí? Yo no veo nada aquí. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Matt. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos entrando a un sitio, pero no sé. No. Ven. Ahí, ahí, ahí. Ah, por ahí, por ahí. Venga, va. Ya te veía. Pero vamos a ver. No corras tanto, hijo. No, ahí te está saliendo, ¿eh? Ahí te está saliendo, Ángel. Para allá, para allá. Yo voy detrás. Ahí, ahí, ahí. Métete por ahí, por eso verde. Madre mía, lo que nos ha costado, de verdad. A ver, que estamos ahí. Oye. Te has caído. ¿Qué es esto, de verdad? ¿Te has caído por la montaña? Ah, que vuelves, que vuelves al centro de la ciudad. Sí, vuelves al centro de la ciudad, pero he hecho un enano. Y ahora para el centro de la ciudad. Mucha más. Ay, que me pisa. Venga, sube. ¿No puedes subirte ahora? Va, ahí va. Oye, que me he hecho un súper pequeñito. Mira. Ahora eres pequeño, pero súper pequeño. Ah, Matt. Se me ha escapado. Que me pisa, que me pisa. Ahí. Ay, madre mía. Pero Matt. Ahora. Ahí, ahora, ahora. Creo que te has podido sentar. No, no. Es que creo que pequeño no te puede sentar, ¿eh? No lo sé. Ahora. Ahí va, ahí va. Ni te muevas. Ni me muevo, ni me muevo. Ni te muevas. Madre mía. Qué partida de verdad. O sea, que te vas a la montaña, habéis visto, ¿no? Y así, porque si volvés al... Por un huequito volvés al centro de la ciudad. Vale. Bueno, aquí estamos... Y ahora me he hecho pequeñito. Estamos en el... Esto es el banco, ¿verdad, Ángel? Pero ¿cómo corre Matt, de verdad? ¿Cómo se van a ir tan rápido? A ver, ¿qué es esto? Vale. ¿Dónde se ha metido? Ahí, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Vale, Matt. Ahora, ¿qué, hijo? Aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí, hijo? Yo me voy a sentar. Se hizo grande otra vez, ¿eh? Fíjate. Se hizo grande. A ver qué pone el chat. Mira. Mira, mira, mira. Pero míralo a él, míralo a él. Se ha hecho gigante. Se ha hecho de la estatura normal. No, creo que no. A ver, ponte tú ahí en el centro donde está él. No, yo no puedo ponerme ahí. ¿Dónde está él? No. Ah, vale, vale. Mira, dale al letrero de paracaidista. Ah, vale, ok. Aquí, Ángel, ahí hay un letrero. Quita el chat. Bueno, no, no quites el chat. ¿Aquí? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Es como si tuviese un paracaídas. ¡Ah, lo tienes, lo tienes! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Y ahora si le das jump, saltas? A ver. No, pero no quiero saltar. ¿No? ¿Quieres caer despacito? Claro. ¿Cómo voy a saltar? Me mato. ¿Pero cómo te vas a matar si es un juego? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Oye, cómo mola! ¡Cómo mola paracaídas este, eh! ¡Fíjate! Ah, bueno. El porrazo que me he pegado. El aterrizaje no ha sido muy bueno, ¿eh? Pero... No, no, directamente me esparraba, me esparraba. Yo estoy cayendo, dice. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Dónde está Madre? Se han tirado también Madre, se han tirado Solcita. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó! ¡Qué porrazo se ha pegado también! ¿Dónde estás, Madre? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijo mío, dónde estás, que se ha matado! ¿Qué se ha matado? Oye, Solcita también dice que está saltando, ¿eh? Yo estoy cayendo. A ver, ¿la ves ahí, Solcita, por ahí? ¿Cayendo? Aquí está Madre, aquí está Madre. No la veo, no la veo. No sé por dónde va a caer. ¡Ay, qué guay! Falta otro. Bueno, pues jugamos. Falta. Venga, vamos a otro Madre. Falta uno, dice. Vale, otro secretito más. Oye, Madre se ha dedicado a buscar secretos por Rojave en todo el día, ¿o qué? Ahí estamos. ¿Te has podido meter? No, no me meto. No, yo creo que tendrías que ser grande otra vez, ¿eh? Venga, voy a ser grande, voy a ser grande. Porque no te puedo meter. Y ahora el más. ¡Oh, qué bien! Mayor, al máximo, al 100%. Ahí, ahí. Listo, perfecto. Y ahora eres un adulto. ¡Ay, ya soy persona adulta! Persona mayor. Venga, y ahora Madre lo hemos perdido. No los veo. ¿Dónde están, Madre? A ver, a ver. Al restaurante dice que te vayas. ¿A qué restaurante? Pues buena pregunta. Ah, mira, ahí está el banco. Ahí está el Rockstar. ¿Qué más tenemos por ahí? No lo sé, pero ¿qué restaurante voy, Madre, tío? Cleaners, esto es lo de la limpieza. Eh, Brockhaven, ¿qué pone ahí? School. No, tampoco. Daycare. No, tampoco, tampoco, chicos. Estamos perdidos en la ciudad. Estamos perdidos. No sé, Madre, por favor. Hay un hotel. Ven a buscarnos, ven a buscarnos. Porque estamos... Allí, Brockhaven. Aeropuerto. No, ahí no es. Ahí no es. Eso es el restaurante, eso de ahí. No, dice aeropuerto. Ah, pero bueno, sí, dinner, sí. ¿Será ese? Puede ser que esté aquí dentro. Vamos a ver si está dentro. A ver, Madre. Estás aquí. No. Aquí no está, aquí no está. Yo voy a salir de fuera a esperarlo, ¿no? Sí, tú sal y... Brock, dinner por la puerta. Pero sal por la puerta, ¿no? Es esa la puerta de ahí. Ahí, ahí. No, te has pasado. Vale, salió por la puerta de atrás, creo. Ahora encima soy cocinero. ¿Cómo me quito esto? Pues no lo sé. ¡Mi querida, cocinero! Bueno, Madre, hijo mío, no te veo. No te veo. Mira, sí, poniéndome aquí. Ángel, ¿dónde estás? Aquí. Dile que estás en... En el dinner. Así te viene a buscar. En el Brockhaven iPod. En iPod, dile. iPod. Estoy... Madre mía, chicos. Ven a buscarnos en tu coche amarillo. Aeropuerto, listo, ya está. Nos estoy buscando. A ver. Nos están buscando los dos, ¿eh? Venga, va. Madre mía. Madre mía, ¿qué qué hacer? Estamos dando a Matt y a la otra chiquilla. No me acuerdo cómo se llama. Solcito, solcita. Solcita, solcita. Bueno, se llama Sol, se llama Sol, ¿vale? Venga, a ver. Si nos vienen a buscar en el auto mágico. Aquí estoy esperando. Aquí estoy esperando. Y queremos ver esa sorpresa. Ese otro secreto que tiene Brockhaven. Oye, aquí tenemos que hacer un video de hacer un run-tour por el aeropuerto, ¿eh? Sí. Aquí está, aquí está. Qué bien esto de tener aquí. Pero salta. Ahora sí. Venga, vámonos, chicos. Madre mía, Madre mía, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a buscarme, porque si no, por ti, yo aquí estoy muerto de frío. Venga, vámonos, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿eh? Último secreto de Brockhaven que ha descubierto Matt. Y aquí estamos... Oye, me encanta ir en el coche este. Tú tenías un coche igual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver. Nos está llevando lejos de la ciudad. Lejos. Nos está llevando, pero lejos, lejos. Lejos, lejos. Ahí como un lago. Ahí como un lago, ¿no? Ahí. Bueno, hemos llegado a una especie de camping. ¿Dónde estamos, Matt? No sé, nos está llevando aquí. A ver, ¿qué dice ahí? Drone Ride. Ah, ¿que podrás manejar un dron? No tengo ni idea. Sube, sube, a ver, ¿qué dice? Otra vez por aquí arriba. Venga, va, a ver. No te pierdas, ¿eh? Síguelo, sí. No, síguelo, sí, pero lo que pasa es que corre, va como un gamo. Mira cómo corre. ¿Dónde está ya? Bueno, decir los secretos de Brockhaven. Decir, darnos ideas para vídeos en Brockhaven también. ¡Uy, qué luna más grande! ¡Uy, qué luna más chula, de verdad! Sí, ya voy, ya voy, Matt. Por ahí. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí estoy. ¡Ah, que hay drones! ¡Este lo he dicho! ¡Oh, qué pasada, tío! Eres un crack más. ¿Quieres volar? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Por lo que sí. Sí, vamos, que sí quiero volar. A mí me da un poquito de vértigo, pero bueno, vuelen, vuelen. Ponte aquí, dice. Ponte aquí, a ver dónde. Es que ya empiezas a hacer cosas que... Oye. ¡Ya estoy volando! ¿En serio? ¡Mira, mira, mira, mira! Es como el paracaídos, pero... ¡Wow! Oye, mira, mira cómo se ve la ciudad. A ver, ponte de frente que se vea toda la ciudad. ¿Puedes? ¿Gira? Mira, giro, giro para un lado, giro para otro. Ahí, ahí, quita el chat para la foto. ¡Wow! ¡Qué pasada, chicos! Mira cómo se ve la ciudad. Mira cómo se ve la ciudad. ¡Wow! Se ve todo, ¿eh? Claro, si le das a Jump, será como en el otro, que saltas, pegas un salto y te caes. Claro, claro. Como en el paracaídas. Fijaros cómo estoy volando con este dron. ¡Cómo mola! Está genial. Mira, me hago pequeñito. Ahí vienen atrás, volando atrás de ti, ¿eh? Míralos. Cada uno en un dron. Mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Qué pasada, chicos! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! ¿Dónde están los otros? ¡Ay, mira, mira! ¡Venga! Quiero que des a Jump. ¡Dale, Jump! ¿Ya? Sí, dale a Jump. ¡Dale, antes de caer! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ves? Saltas bien, caes bien, hombre. Está muy bien. Oye, me han encantado estos secretos. Oye, ha estado genial los secretos, ¿eh? Mira, ya ha llegado el solcito en su patinete. Y Matt, está por ahí. ¡Qué guay! ¿Qué dice? Son todos. ¡Muchas gracias, Matt! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias por todos estos secretos! ¡Muchas gracias por compartir esos secretos con nosotros! ¡Nos encanta! Pues sí, vosotros tenéis también secretos. Decírnoslo. Y jugamos. Bueno, pues lo que queráis, ¿vale? Así que ponéis ahí en el chat. ¡Muchas gracias, Matt! Y darle like. Y darle like, dice Matt. De nada, muchísimas gracias. Sois unos cracks. Me encanta tener gente así. Dentro de mi servidor. De verdad. Sí, sí, sí. Me encanta tener gente así. Dentro de mi servidor. Muchísimas gracias, Matt. Así que muchas gracias. Y gracias a vosotros por ver este vídeo. Y gracias también a... A Sol, a Sol. A Sol, por supuesto. Gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Adiós, adiós.